Oh, 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 tú eres el rival y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis deditos van pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, respira tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero tumbarte a veces despacito Y me lo parates de tu laberinto De ser tu cuerpo todo un marco escrito Usted, 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 usted Quiero caer el pulso, quiero hacer tu red Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que sube pasar tus oídos de peligro ¡Suscríbete al canal!